hola a todos bienvenidos a su espacio apa diseño gráfico yo soy mr apa y te voy a mostrar una técnica para que aprendas a exportar tus diseños ya sea para web o redes sociales correctamente aquí tengo mi arte con el que le voy a explicar cómo deben de guardar sus imágenes así que me voy a dirigir al menú archivo y voy a buscar donde dice exportar para luego pinchar en el apartado de aquí que dice guardar para webs una vez aquí me iré acá arriba y pasaré esto de png 24 a jpg esto lo cambiaré de alta a máxima y de paso nos debemos de percatar de que la calidad en que vamos a guardar nuestro archivo esté en 100% aquí en modo seleccionaremos ninguno y antes de guardar vamos a clicar aquí para activar esta opción que dice convertir a srgb ahora ustedes tienen dos opciones una de ellas es que pueden pinchar en hecho y guardar esta configuración siempre y cuando la vayan a utilizar de aquí en adelante y dos pueden optar simple y llanamente por guardar su diseño yo en mi caso presionar en la opción que dice hecho y listo así se exporta correctamente una imagen que vayas a utilizar para pantallas digitales